Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a estar haciendo estos sombreritos. Se los voy a estar haciendo aquí en un video un poquito más largo para que entiendan bien cómo es que se hacen. Aquí tengo este. Este fue con una coronita en color rosa. Y yo quiero que ustedes más o menos vean cómo es que se hacen para que entiendan bien y ustedes los puedan lograr hacer. Porque una de las preguntas que me están mandando, ¿qué medida vamos a hacer la tapadera? Que viene siendo este cartón. Este es papel normal, es papel de hoja de hacer manualidades. Yo lo corté, lo corté cinco y medio para acá y luego lo corté a cuatro para acá. Es la medida que yo le puse. Cinco y medio y cuatro. Entonces a esa medida que yo lo corté me quedó así. Yo así me gustó como se vio que de acá de las orillas le queda muy poquito espacio. Pero de este lado dejé el espacio más largo para poder hacerle bien la formita del sombrero. Pero ustedes lo pueden hacer más grande si ustedes quieren. A mí me gustó como se vio así, miren. Pero si ustedes lo van a querer más grande, háganlo más grande. Denle una media pulgada para este lado. Lo pueden hacer de cuatro y medio. De este lado a mí me gustó mucho con esa medida. Cinco y medio. Y lo pueden hacer de cuatro y medio para allá. Pero este es cinco y medio por cuatro. Es papel normal. Pueden usar cualquier tipo de papel. Aquí tengo este cortado para hacer el sombrerito que vamos a estar haciendo ahorita. Para enseñarles. Y me dicen que qué es la cajita. Estaba viendo que en muchos países yo pienso que no venden este tipo de papitas. Porque es lo que me di cuenta que en muchos países tal vez no las venden. Pero son estas papitas. Son chips, papitas. Y vienen así. Así viene la cajita. Es una cajita de plástico. Ustedes pueden hacer esta manualidad para darla en los cumpleaños de sus niños. Para ponerlas en sus mesas de dulces si hacen alguna mesa. O para darla así nada más a los niños como un detallito. También lo otro que pueden hacer es sacar las papitas. Y ir guardando todas las cajitas. Cuando se las comen. Yo siempre le compro a mi niña de estas. Entonces lo que pueden hacer es guardar el empaque. Y ya después ustedes lo pueden rellenar con dulces. Como con quises. Dulces pequeñitos. Porque como no está tan grande. La pueden rellenar con dulces. Y ya después ustedes pueden hacer algo bonito con esa cajita. Por ejemplo aquí el sombrerito. Bueno vamos a hacer el sombrerito. Para que ustedes vean como lo vamos a estar haciendo. Lo vamos a hacer color café. Y lo que vamos a necesitar pues es globo color café. Y la tapadera color café. Lo primero que vamos a hacer es inflar nuestro globo. Y desinflarlo. Esto lo hacemos para estirar nuestro globo. Si ustedes no hacen esto de inflar y desinflar el globo. Van a batallar mucho para abrir el globo y ponerlo en la cajita. Para eso es esto que estamos haciendo. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro globo. Más o menos como aquí miren. Más o menos como ahí. Vamos a cortar nuestro globo. Y como ya lo estiramos. Ahora si va a estar bien fácil ponerlo en las cajitas. Yo al principio no había pensado en estirar mis globos. Y yo lo hacía así como vienen los globos. Y batallaba mucho para abrir mi globo. Y ya después se me ocurrió que por qué no estiraba el globo primero. Y de esta manera pues ya no se batalla miren. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a abrir el globo. Y lo vamos a poner así. En nuestra cajita. Lo pasan para arriba. Así. Ahí está. Si ven que no se batalla nada cuando estiramos nuestro globo. Aquí ya tenemos nuestra cajita forrada. Y ya nada más nos aseguramos que se nota bien aquí la curvita que tiene. Porque se supone que es un sombrerito. Vean que bonita quedó ya. Y ahora lo único que vamos a hacer es ponerle pegamento aquí. Para poderla poner a nuestro molde. Yo aquí tengo con esta pistola de silicón. Le vamos a poner el pegamento. Es silicón caliente. Y ya nada más la voy a poner así a mi molde. Más o menos este. Calculando que me quede mitad y mitad. Vean. Ya desde aquí ya se está viendo bonito mi sombrero. ¿Verdad? Ay se me cayó. Aquí ya está. Y ahora le vamos a poner otro detallito. Le vamos a poner su estrellita a el sombrero. Aquí tengo ya la estrellita. Y la vamos a poner aquí. Ok. La vamos a poner así como sea. Aquí está la estrellita para nuestro sombrero. Vean esto. Y ahora lo que vamos a hacer es darle la forma de sombrero. Con un lápiz o con lo que tengan. Miren yo tengo esta aguja aquí. Y con esto lo vamos a hacer. Ahí está. Y la vamos a hacer del otro lado. Es nada más así darle la orillita. Para que se vea como un sombrerito. Y miren aquí ya quedó mi sombrero. Qué bonito quedó. Con esto le damos así a los lados. Para levantar. Y para que aparezca bien nuestro sombrero. Aquí ya tenemos los dos. Tenemos el rosita. Y tenemos el color café. Ustedes los pueden hacer al color que quieran. Los pueden hacer así todos brillos. Color plata. Le ponen papel color plateado. Y un globo color plateado. Y tienen un sombrero bien bonito. Así es de que espero que mi video les ayude. Y los espero en el próximo.